Salve, salve, tal vez en lo que sea que hay una solución Puedo seguir pidiendo perdón, nadar y comenzar a ver Juntarme sin lo que sea, no voy a pedir perdón Pienso ganar mi amor Con las vidas contra la pobreza, con la insistencia Y reza ya de nada no sirve, duele el recuerdo sin beso Un fotografía contra el amor, coincidencia Y reza ya de nada no sirve, duele el recuerdo sin beso Hasta entrar y comenzar a ver, tal vez en lo que sea crear una solución Puedo seguir pidiendo perdón, nadar y comenzar a ver Tal vez enloquecer, no voy a pedir perdón Pienso ganármelo Pienso ganar mi amor, coincidencia Pienso ganar mi amor, coincidencia Pienso ganar mi amor, coincidencia ¡Suscríbete al canal! 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 Voy al coliseo a prenderme el fuego Mi rata de rombardo nunca cambia Por favor, que la luz no se alargue Me cansé de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar ahí Un cordero de mi estilo Un festival de mi estilo Un cordero de mi estilo Un cordero de mi estilo Un cordero de mi estilo Muchas gracias Cuando quiera Un cordero de mi estilo La tensión comienza a jugar Con lo poco que quedó De mi amor Y yo no sé saber lo que hacer Que es para escapar No puedo esperar Soy a tu sueño, no pude avanzar Quieres que se respuestas Pero no sabrías que no te echas No le digas a nadie que haces Que es para que no me conoces No sé lo que parece Que las palabras se entienden A volar y haces Muy bien Muy bien Es tu lugar Soportar Más de lo impensado Recibiste Reforma interminable La ilusión La ilusión Comienza a jugar Ahora sí Con lo poco que quedó De mi amor Y yo sin saber lo que hacer Nos vale acabar No puedo esperar Ni con este sueño No se mantendrán Quieres que se respuestas Pero no sabrías que hacer Con ella No le digas a nadie Que hace tiempo No me conoces bien No sé lo que pareces Que las palabras se entienden A volar y haces Muy bien Y a tu lugar La gracia se hace Su dulce Meditación Todo se llevará En la ilusión La verdad ya no es que Quieres que hacer En el centro De atensión ¡Suscríbete al canal! 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 No hay un azulado y no te certes Tendré tu amor en el dolor Y no te cuento nada tarde Tenía sola es mi canción Tendría sentirme fágil Jesús envió la inspiración Redibujo mi relación Y no te cuento nada Con explicación No debería ser que me traje ¿Qué sucedió? La iglesia de Dios Ah, 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 mi vida yo Ah, 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 mi vida yo Ah, 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 mi vida yo ¡Gracias! 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 Te tapas para encontrar, enterrando lo esencial Cuando todos se piden en paz En el desastre, brotaba mi confesador Respiré con lo mismo, no importa quién sea Ya no hay manera de evitar La verás un deseo Amén Programa mi contestador Respiré con lo mismo, no importa quién sea Ya no hay manera de evitar La verás un deseo Ya no hay Ya no hay Amén Algún deseo me voy a soltar Algún deseo me voy a largar El deseo me voy a largar El deseo me voy a largar Aplausos La verás un deseo me voy a largar Deslizar en recuerdos quietos Y en balas rasantes Y en balas rasgos El deseo me voy a largar 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 ¡Gracias! 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 Quiero saber lo que debo hacer Por lo demás, no me remontes Si es mejor buscar A ser linda, ya no hay más que hacer Si es una mujer más, con la verdad Aparecí en las ganas, desaparecí Mirando para cambiarlo Mira la cuerda que sobe de los ánimos En mi desplende, todo lo que siento Afuera, sucederán tormentas Que no puedo comprender Consejos, que tienes que saber Lo que debo hacer Por lo demás, no me remontes Si es mejor buscar A ser linda, ya no hay más que hacer Juramos de más, con la verdad Por lo demás, no me preguntes Si es mejor buscar Deligrar, ya no hay más que hacer No jugamos de más, con la verdad Por lo demás, no me preguntes Si es mejor buscar Si es mejor buscar Deligrar, ya no hay más que hacer No jugamos de más, con la verdad No jugamos de más, con la verdad No jugamos de más, con la verdad Y no tienes que saber No jugamos de más, con la verdad Gracias. La cosa extraña sensación de no haber sido nada El espejo me devuelve una promesa tan deseada al final No te escurras entre mis dedos tantas noches de deshielo Y de sol me emociona Y se ve que siempre no hay Ya es tarde, descargaré el alma Y tal vez, para mí ya una vez más Solo si fuera a sentar Ya estaría afuera Un rincón y sano Espero alto El paisaje se ve un poco más claro Navegando en antídotos Espirales y pétalos Y tal vez, no logro escuchar Muy bien Espirales y pétalos Pero ay, ya es tarde, descargaré el alma Y tal vez, me olvido una vez más Si fuera a sentar Ya estaría afuera Muy bien Y tal vez, en mi conmisa Espirales y pétalos Espirales y pétalos Y tal vez, wnada No vendrán tu vida No voy a estar Por siempre, en el mismo lugar Espirales y pétalos Y tal vez, wnada Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Por siempre en el mismo lugar Yo lamento, pero no voy a estar Como quisiera ¡Gracias! 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 Te ha hecho el dolor Y de acuerdo que era Un día más con su dolor Trofeos de habitación Escribe una fiestas mejor Le dijo su corazón Si vamos de prisa No hay nada Más que un lawyer Mejor Buscar Que encontras El sol El viento Se llevará Lo frágil De paseo al hielo No No pienso esperarte El sueño Por el corredor Se escuchan Las melodías El eco Es tan fuerte Oh Pretendía decirle Sin palabras Que los lazos son tan Debiles Que apenas Duele Olvidarse Es Mejor Buscar Que En Contras El sol El El viento Se llevará Lo frágil De paseo al hielo No pienso esperarte El sueño El sueño El sueño El sueño Es Mejor Buscar Que encontrarse Solo Es Mejor Buscar Que encontrarse Solo Es Mejor Buscar Que encontrarse Solo Es Es Mejor Buscar Es Mejor Buscar Que encontrarse Solo El viento El sueño Se llevárselo Que Es Mejor Es Buscar Que En Los En Los El viento se llevará los fracos de pateo al cielo No pienso esperar el sueño ¡Gracias!